hoy vamos a aprender cómo hacer molde de bata de médico yo lo voy a realizar con la medida de mi maniquí acá lo tengo las medidas de mi maniquí y lo vamos trabajar de la siguiente manera el contorno de busto es 108 entre 4 más 2 29 centímetros con esto vamos a trabajar la cuarta parte del busto la cintura 90 entre 4 22.5 acá no lo voy a agregar por momento el contorno de cadera 116 entre 4 más 2 esos 2 centímetros en la cuarta parte es para holgura entonces sería 31 centímetros largo total lo voy a hacer de 105 centímetros este es opcional por si acaso el hecho que yo haga 105 centímetros tú no lo vas a hacer 105 si eres una persona alta esto lo vas a hacer según a tu gusto puede ser hasta la rodilla pasando la rodilla o hasta el tobillo tanto para molde delantero como para molde posterior lo voy a utilizar solamente una sola medida porque este bata no va a llevar pinzas entonces voy a utilizar de esta manera talle posterior más dos centímetros en este caso mi talle posterior es 45 ahí lo voy a agregar más dos centímetros sería 47 centímetros con este 47 centímetros voy a trabajar tanto molde delantero como posterior ancho de espalda 40 centímetros entre 2 más 1 porque como la bata es sueltita tenemos que darle un poco de holgura igual manera entonces la mitad de ancho de espalda es 20 más 1 sería 21 con esto vamos a trabajar ancho de espalda contorno de cuello lo divides entre 6 más 2 en este caso sería contorno total de 8 centímetros más 2 8 centímetros eso lo voy a utilizar tanto para ancho de escote como para alto de escote entonces comencemos a partir de este borde vas a marcar 17 centímetros en parte arriba vas a dejar 15 centímetros de esta manera a partir de esta línea vas a entrar 2 centímetros este va a ser para botonadura o sea que para el cruce ahí está acá te lo voy a marcar este 2 centímetros y desde este borde hasta esta línea hemos marcado 17 centímetros acá lo deje 15 centímetros voy a comenzar marcando ancho de espalda dijimos 21 centímetros hago un punto ancho de escote 8 centímetros alto de escote 8 centímetros alto de sisa vamos a marcar la mitad de espalda más 4 centímetros ahí le estoy dando un centímetro porque normalmente para la blusa yo marco la mitad ancho de espalda más 3 pero en este caso estoy agregando un centímetros pero en este caso estoy agregando un centímetro es por eso que voy a marcar más 4 entonces sería 24 hago un punto alto detalle dijimos 47 centímetros hago un punto este punto estos puntos lo voy a escuadrar de esta manera voy a formar mi escote este punto voy a escuadrar y en la misma línea voy a bajar 3.5 ese punto voy a traer hacia el escote de esta manera y voy a sacar la mitad de esta línea ahí voy a entrar solamente un centímetro nada más para darle forma también en esta línea voy a marcar la cuarta parte del busto más 2 centímetros eso va a ser para holgura en este caso es 29 centímetros ahí está entonces vamos a dar forma nuestra sisa de esta manera ahora vamos a marcar para solapa desde este cuello base voy a bajar 14 centímetros esto es opcional por si acaso yo te doy una medida estándar en 14 centímetros de esta manera tú puedes marcar desde esta línea o puedes marcar de más arriba este punto voy a escuadrar hacia esta línea de esta manera así entonces este punto voy a unir con este punto igual manera voy a prolongar una línea hacia arriba ahí está desde esta línea vas a entrar 3 centímetros hasta acá hasta acá esta es la punta de la solapa desde este punto voy a subir 3 centímetros de esta manera 3 ahora voy a unir este punto con este punto de esta manera ahí está ahora necesitamos la medida del cuello posterior en este caso es 11 centímetros eso lo voy a marcar de esta manera 11 te voy a enseñar dos formas de hacer cuello para que puedas tener dos opciones uno cortando directamente acá y el otro preparando aparte con la medida del escote ahora este punto voy a escuadrar de esta manera acá voy a marcar ancho de cuello 8 centímetros hago un punto a partir de este punto voy a subir un centímetro y vuelvo a marcar mi 8 centímetros desde este punto de esta manera ahora voy a unir este punto con este punto con una regla semicurva de esta manera ve ahí está en este lado tienes que cortar en tela doble ahora voy a marcar el largo de la bata hasta la cintura tengo 47 la diferencia voy a marcar para llegar a 105 entonces me falta 48 centímetros eso lo voy a completar entonces acá voy a completar 48 centímetros más 3 de basta igual lo marco por este lado 48 más 3 para la basta marco líneas rectas ahora en esta línea voy a marcar la cuarta parte de cadera más 2 centímetros la cuarta parte de cadera es 29 más 2 sería 31 ya le estoy dando para holgura 2 centímetros ahora mira bien este punto voy a unir con este punto voy a marcar de esta manera en línea recta así ahí está esta es mi línea de cintura pero yo no quiero dejar así en rectángulo mi bata quiero darle forma porque tengo suficientemente para dar la forma a mi cintura mira acá tengo la cuarta parte de cintura es 22.5 entonces voy a medir mira desde esta línea 22.5 donde me da solamente hasta acá mira hasta este punto tengo 7 centímetros de holgura entonces para dar la forma voy a entrar 2 centímetros la bata tanto para la mujer como para el varón es igual para el varón acá entraría solamente un centímetro para dar la forma o si no para el varón puedes dejar así recto entonces voy a marcar así ahí está ve ahora vamos a marcar para el bolsillo inferior desde esta línea de cintura vas a bajar 5 centímetros puedes bajar 6 centímetros también ahora a partir de esta línea puedes entrar 7 centímetros o 8 centímetros acá voy a entrar 7 centímetros entonces hago un punto entre 7 centímetros horizontalmente y bajé 5 centímetros este punto voy a marcar el alto del bolsillo en este caso lo voy a realizar de 18 centímetros igual manera puedes realizar de 20 o de 22 yo lo voy a realizar solamente 18 centímetros el ancho de mi bolsillo voy a marcar 15 centímetros entonces igual manera formo un rectángulo 15 por 18 ahí está el bolsillo así vas a cortar un rectángulo dos bolsillos 23 por 17 porque acá marcamos 15 centímetros cierto pero vas a agregar un centímetro para la costura por lado el alto hemos marcado 18 centímetros vas a marcar una costura por este lado hasta ahí son 19 parte arriba vas a dejar 4 centímetros uno va a hacer para costura vas a doblar de esta manera hacia adentro y luego 3 centímetros de esta manera y te va a quedar el bolsillo así y esto lo vas a coser así esto lo vas a cortar por dos ahora vamos a hacer bolsillo superior en esta parte superior igual manera vamos a marcar mismo ancho que hemos marcado en este lado acá marqué 7 centímetros vamos a marcar en misma línea de busto acá voy a marcar ancho de 12 centímetros de esta manera el alto lo voy a marcar 13 puedes marcar 14 es opcional yo voy a marcar 13 centímetros de esta manera acá lo anoto 12 en este lado 13 centímetros esto lo vas a cortar de esta manera mira el alto vas a cortar más 5 18 centímetros eso lo vas a cortar 18 centímetros alto por 14 centímetros 18 vas a cortar porque acá vas a doblar 4 centímetros uno va a hacer para costura así lo doblas primero luego doblas 3 centímetros de esta manera ahí entra 4 centímetros ve parte abajo 1 centímetro de esta manera ahí sería 5 centímetros más 13 18 acá hemos marcado 12 más 2 de costura uno por lado entonces 14 ahora vamos a retirar el cuello solamente mira vamos a cortar desde esta línea todo este recorrido hasta este punto sin dañar esta línea voy a ir por este lado y voy a cortar hasta este punto han visto cómo hemos sacado acá ya les expliqué que tienes que cortar en tela doble ahora vamos a doblar desde esta línea así lo doblas y vamos a cortar mira a partir de esta línea todo este recorrido así y por el hombro tienes que cortar parte abajo también así tiene que quedarte mira cuando yo lo volteo acá tiene que quedar parejito tanto parte de abajo con este hombro porque este va a ser como una vuelta entonces vas a ir parte abajo a este punto vas a marcar desde esta línea 8 centímetros ahora hasta altura de la cintura voy a marcar 8 centímetros así y voy a marcar con línea recta de esta manera así luego voy a utilizar una regla semicurva y voy a poner desde este punto hacia esta línea de esta manera así ahí está ve esta es la vista algunos lo llaman vuelta ahora vamos a cortar este exceso ya no nos sirve ya a partir de esta línea hacia acá todo este parte vas a poner adhesivo o interloco así lo llaman igual manera tienes que pasar overlock este pedazo y todo este recorrido este se corta por dos y al final te va a quedar de esta manera mira esta es la solapita desde esta línea diagonal así se va a doblar ve acá va a entrar cuello entonces esto lo vas a poner así de esta manera ahí ahora antes que te olvides vas a marcar tres centímetros desde este borde tres centímetros haces piquete vas a hacer piquete en tu tela de esta manera porque desde este punto va a empezar tu cuello así va a quedar tu cuello ahora voy a cortar mi molde esta es la basta voy a doblar de esta manera así y lo corto luego voy a cortar desde esta línea ahí está ahora vamos a hacer molde posterior voy a marcar ancho de espalda que era 21 centímetros hago un punto ancho de escote 8 centímetros alto de escote voy a marcar 3 centímetros alto de sisa 24 ya te expliqué en el molde delantero alto de talle 47 estos puntos lo voy a escuadrar igual manera escuadro este punto en este punto voy a bajar 3 centímetros voy a marcar mi hombro igual manera mi escote en esta línea voy a marcar la cuarta parte del busto más 2 en esta línea subo 6 centímetros voy a formar mi sisa desde esta línea de cintura voy a agregar 48 centímetros para el largo total de bata hago punto 48 este punto escuadro en esta línea voy a marcar la cuarta parte de cadera más 2 centímetros en este caso sería 31 para la basta voy a dejar 3 centímetros ahora voy a unir este punto con este punto de esta manera en línea de cintura voy a entrar 2 centímetros para dar la forma este es opcional si deseas puedes dejar así en línea recta en este lado voy a agregar un papelito de esta manera lo agregué en parte posterior va a llevar abertura entonces vamos a agregar 5 centímetros para la abertura prolongo 5 centímetros acá ahora el largo de abertura se pone según el largo de la bata que estás haciendo yo voy a marcar 20 centímetros de esta manera así y acá voy a entrar ahí esta vez vamos a cortar igual manera tienes que agregar costura en este lado esto se va a cortar también por dos doblo parte abajo y basta de esta manera y voy a cortar ahora vamos a hacer traslado de hombro este es el delantero vas a poner de esta manera vas a poner escote con escote así voy a marcar dos centímetros de esta manera lo estoy agregando hacia el parte posterior igual manera tienes que doblar esta vista así junto y lo vas a cortar también junto eso lo cortas parejito ahí está ve ahora para que no te quede así pico en el escote posterior igual manera acá también mira queda pico vas a poner un papelito parte abajo así de esta manera pones un pegamento o puedes poner así como yo cinta puedes hacer sin regla nada más así igual manera acá también mira le das formita ve ahora lo voy a cortar de ahí te das cuenta como queda bien bonito lo hemos rellenado ese espacio que estaba acá acá también espacio feo ahora te voy a enseñar la segunda forma de cómo hacer el cuello vas a poner tu cuello de esta manera y vas a medir desde este punto no lo vas a medir de acá solamente desde este punto vamos a poner cuello hasta este punto eso sería medio contorno pones tu cinta métrica así paradito verticalmente acá tengo 22 centímetros acá voy a marcar 22 centímetros ahora el ancho de cuello estamos poniendo 8 centímetros entonces acá también voy a marcar 8 centímetros ahí está igual marco 8 centímetros por este lado voy a hacer un rectángulo 8 por 22 de esta manera la medida del cuello posterior vas a marcar en este caso es 11 centímetros en este borde vas a subir medios centímetros para dar la forma a nuestro cuello en esta línea subes un centímetro de esta manera y vas a formar así este punto con este punto vas a unir con regla semicurva de esta manera luego este punto con este punto pero ya no así sino de esta manera de esta manera ve en este vértice vas a salir en diagonal 1.5 haces un puntito así este punto vas a unir con este punto en línea recta de esta manera luego este punto vas a unir hacia la mitad del cuello así pones tu regla entonces en este lado se corta en tela doble voy a cortar esta es la segunda opción ahora vamos a hacer la manga para realizar manga para este tipo de prenda vamos a hacer una manga con copa baja entonces una medida estándar vamos a marcar 10 centímetros 10 centímetros el largo de la manga voy a hacer de 60 centímetros para la basta o dobladillo voy a marcar 3 centímetros entonces igual manera marco por este lado 10 marco una línea de esta manera en esta línea vas a marcar la mitad ancho de espalda más 4 centímetros en este caso sería 24 eso lo voy a marcar 24 hago un punto esto lo voy a escuadrar de esta manera de esta manera o sea que tengo un rectángulo 10 por 24 ahora voy a marcar la mitad de este 10 centímetros de esta manera este 24 centímetros igual manera igual manera voy a marcar la mitad 12 centímetros y lo trazo así de esta manera de este borde voy a entrar 2 centímetros hago un punto ahora este punto voy a unir con este punto voy a formar la copa así luego voy a girar mi regla voy a unir este punto con este punto ahí está este sería para delantero para posterior solamente subes medio centímetros en este punto medio centímetro subes y lo marcas así medio centímetro de esta manera y terminas marcar igual manera así ahora vamos marcar contorno de puño cuánto vas a marcar este es mi contorno de puño yo tengo 18 centímetros contorno de puño pero acá lo vas a marcar ya dejando para holgura cuánto de holgura vas a dejar mira libremente acá yo dejaría así libre 22 centímetros ve así libre entonces acá lo voy a marcar 11 centímetros escuadro 11 igual manera para la basta ahí está de esta manera ve ahora vas a medir contorno de sisa igual manera vas a poner así mira ve hombro con hombro y acá está el contorno y vas a medir igual manera con tu cinta métrica así paradito contorno total tengo 46 centímetros entonces la mitad de 46 sería 23 centímetros entonces 23 centímetros voy a medir desde este borde donde que me dé 23 centímetros voy a marcar entonces acá lo pongo 23 centímetros y voy a marcar de esta manera acá me da 23 centímetros entonces ahora voy a unir este punto con este punto de esta manera ve voy a cortar primero por lado posterior que te dije en este lado tienes que cortar en tela doble y vas a cortar por dos en parte posterior estos tipos de bata lleva un cinturón entonces yo le he cortado acá ancho de 10 centímetros y el largo le he cortado mira esta es la cuarta parte del molde esto lo vas a coser así mira desde este costado acá vas a coser así acá lo he aumentado desde este molde lo estoy agregando más 8 centímetros a partir de esta línea 8 centímetros igual manera esto tienes que cortar dos esto lo vas a doblar en dos de esta manera así no lo vayas poner así de ancho así te va a quedar de esta manera eso es todo en este tutorial real